Terminal Cuenca del Plata avanza en las diferentes etapas del proceso de obras de la que será la mayor inversión en la historia del puerto de Montevideo. A la extensión de un colector existente, el colector Cerrito, le hemos agregado las aguas de la playa de contenedores original. Son dos bocas de 2,50 metros de ancho y una altura total de 2 metros que se extiende unos 250 metros y estará pronta para diciembre de este año. La primera etapa del pavimento de hormigón en una superficie de unos 11.600 metros cuadrados están en construcción en este momento. Seguramente esto lo extenderemos otros 9, 10.000 metros adicionales. Esto nos da espacio para atender contenedores llenos o vacíos.